Ahí viene el centro y ahí aparece, como se decía en el barrio, madrugándolos a todos los defensores de Racing. Con ese cabezazo pone en ventaja al equipo de Ramón Díaz. ¡Gol! ¡Racing! A los 44 minutos y apareció... Pero el autor intelectual es este señor, Iván Piyú, mata la pelota y mete un centro magnífico. La palomita del jugador colombiano de Racing para poner 1-1. ¡Gol! 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 Apareció Teo, sí, te pica, te pica y te mata. La sociedad Piyud Gutiérrez. Primero que rescató la pelota que parecía Seiba. Un centro impecable de Piyud figura en el partido. Y muy buena definición de zurda. 1-1. ¡Hola! Te tengas las encu Patinas de平ar yWS. 2-4. Gracias.